El aeropuerto internacional El Dorado, el principal de Colombia, inauguró un laboratorio propio para la toma de pruebas de detección de coronavirus para los viajeros de vuelos domésticos e internacionales que las requieran. En el lanzamiento de la alianza entre la operadora aeroportuaria internacional OPAIN y el laboratorio CINLAB estuvo presente la ministra de transporte Ángela María Orozco. Con esta estrategia de la que Colombia es pionera en la región, las autoridades esperan garantizar la seguridad y tranquilidad de los pasajeros porque, como explicó Orozco, el viaje per se no es una fuente de contagios y se cumplen todos los protocolos de bioseguridad. El Dorado y los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón de Cali y José María Córdoba en Medellín reanudaron el lunes de manera gradual los vuelos internacionales que fueron suspendidos el pasado 23 de marzo como medida para contener la propagación del virus, mientras que el Rafael Núñez de Cartagena hizo el sábado pasado un vuelo piloto. El Test Center de Coronavirus de El Dorado ofrece cuatro tipos de pruebas diagnósticas, la de anticuerpos, la de antígeno, la PCR y la Point of Care Testing. El centro de diagnóstico tiene capacidad para procesar hasta 2.000 pruebas diarias, una cifra que puede llegar a ser mayor gracias a un plan de apoyo diseñado por CINLAB para atender la demanda requerida.